Portugalinas está en norese de Brasil, al sur de Recife, que es su capital de la provincia de Pernambuco. Se va al aeropuerto de Recife, 50 minutos al sur, ya está en Portugalinas, en la playa, en el paraíso. La idea de las personas que buscan Portugalinas es pasar vacaciones, luna de miel, fechas conmemorativas, hoteles en la playa, agua caliente, verano, todo año. Es un destino para familia, para tranquilidad, para relajar, tener contacto con la naturaleza, con pies en la arena y con mucho contacto con el sol. Este es un momento muy especial porque Gol vuelve con más vuelos desde Argentina hasta Brasil, hasta Recife, hasta el noreste de Brasil. Este es un mercado muy importante para nosotros. Ya fue hace dos, tres años, casi la mitad de los hóspedes de los hoteles en Portugalinas. Y acá estamos una vez más para hacer que vuelva con todos los argentinos en nuestra playa. Ahora que tenemos más de esta facilidad al llegar al noreste de Brasil, a Puerto Galinas, les invitamos a todos los argentinos a venir a conocer, a soñar, a pensar, imaginar sus familias en nuestra playa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! salud y estamos haciendo un fan tour con la empresa la place acá en portugalinas muy linda la naturaleza alrededor las opciones más usuales son paseo de buggy por toda la región principalmente en cuatro playas se puede hacer paseos de llangada a conocer los caballos del mar se puede hacer también un paseo de llangada también a conocer las filetas naturales de portugalinas a las playas de la región se puede ir de muro alto hasta maracaí puro alto es una playa interesante porque adentro del mar la naturaleza ha hecho un gran pared donde piedra el mar que se queda delante del paredón se queda como una gran pileta el mar abierto se queda atrás del paredón luego después vamos a la playa de cup y playas de olas medias mar abierto pero muy placentera para aprovechar después vamos a la playa de maracaípe es una playa para surfista olas muy grandes mar muy bonito y se puede aprovechar un poco más de maracaípe se va al encuentro de los ríos con el mar donde están los caballos del mar invitamos entonces los cordobenses a venir a portugalinas aprovechar toda esta naturaleza es un destino que no te vas a olvidar nunca y te vas a volver siempre que posible no te vas a olvidar nunca akh。